con este informe del SuperTC 2000. El SuperTC 2000 marcó su cuarta fecha de la temporada en la provincia de Buenos Aires, en el Autódromo de San Nicolás, con un fin de semana que quedó absolutamente en manos del piloto de Santa Fe, Facundo Arduzzo. El joven de las parejas había logrado la pole position el día sábado, se quedó con la carrera clasificatoria y el domingo, en la cuarta final del año, ganó de punta a punta, con contundencia para demostrar el gran avance técnico que ha tenido el Honda Racing en esta temporada 2021 desde que este piloto se sumó a la escuadra. Facundo Arduzzo logró su triunfo número 14 en su carrera deportiva dentro del SuperTC 2000 y le brindó a Honda la chance de poder subirse a lo más alto del podio por primera vez en ocho años. La última vez lo había logrado en el 2012, por lo cual este equipo vuelve a medirse con los mejores de la divisional, como lo son Renault y Toyota, quien viene dominando en las últimas temporadas. Ganó Arduzzo, segundo fue Matías Rossi, tercero Leonel Pernia, y entre ellos se están dirimiendo el torneo, porque Rossi lidera, pero tan solo con un punto de ventaja sobre el propio Arduzzo y también sobre Pernia. Toda la actuación y todo el espectáculo lo brindó Agustín Canapino, que enlargando desde atrás pudo recuperarse y terminar en el sexto puesto, primero dando una gran batalla con Julián Santero, el mendocino, y después haciendo lo propio con Matías Mille, pudiéndolo superar al piloto de Renault. La próxima fecha del SuperTC 2000 será el primer fin de semana de junio en un circuito a confirmar. Muy bien, estoy feliz, muy contento por lo que hicimos junto a todo el Puma Energy Honda Racing, así que felicidad absoluta porque nos llevamos todos los puntos que había en juego. Hay mucho hambre de gloria dentro del equipo, hay muchas horas dedicadas al auto, a la organización del equipo. Esto es mérito de los ingenieros, de los mecánicos. Es de todos, es de todos, hay un gran grupo de trabajo, hay mucha onda dentro del equipo, hay mucha energía positiva y eso se ve reflejado en el resultado.